Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto y en qué parte del mundo nos encontramos y qué está sucediendo aquí? Una buena tarde para todos nuestros hermanos que miran este medio importante de comunicación. Estamos en el tiempo del Mushugnina, del Paukarraimi, la celebración del Año Nuevo, del Fuego Nuevo. Hemos convocado a este territorio del pueblo Kitukara, en la tierra del sol recto, estamos en la zona de Konokoto. Esta es una propiedad, bajo comodato, que tiene la CONAI hace 20 años. Entonces, en este Consejo de Gobierno lo que hemos hecho es un poco recrear. Está la escuelita comunitaria, que la levantamos, está el centro de capacitación y formación con su respectiva maloca, donde van a poder descansar, donde van a poder, en este caso, cocinar con una capacidad de 100 a 150 personas. Este pequeño estadio, estamos construyendo también acá otro estadio reglamentario. Entonces, en ese sentido, hemos convocado a esta asamblea para que participemos todos los que estamos preocupados en defender la vida, en defender las montañas, en defender el páramo, defender el agua, defender en sí mismo lo que está pasando en nuestras comunidades. Entonces, hoy día se han dado dos eventos en este territorio, la Gran Asamblea Nacional por la lucha contra la minería, la Asamblea Antiminera, y también tenemos, en este caso, el campamento de los jóvenes que están desarrollando de diferentes pueblos y nacionalidades. Y en ese escenario, además, que vamos mirando cómo va a través de las mingas que se han ido acá a realizar, siempre están aquí en mingas, ¿no? Siempre está, uno quiere decir, bueno, ¿y eso de la minga qué es? ¿y eso cómo será? ¿cómo quisiera aprender? Pues creo que venir acá ya uno definitivamente entra y aprende a hacer minga. Así es, más bien todas las semanas hacemos, o jueves o viernes hacemos minga comunitaria acá, más bien invitar, compañeros que están en el territorio, los que están aquí en la ciudad de Quito, vengase un día a desestresarse. Y aquí estamos, ya vamos a empezar en este momento la construcción con bareque. Entonces, ahí a pisar el barro, a mover, en este caso, la tierrita, ¿no es cierto? Y a la vez también ir haciendo este diseño armónico con la naturaleza, ¿no? Entonces, más bien hay que invitar a la minga. ¿Qué es la minga? La minga es el trabajo colectivo. La minga es la identidad que tenemos los pueblos indígenas, en este caso, para poder, lo que estamos sosteniendo ahora, entregar a las siguientes generaciones. Entonces, todo lo que hacemos nosotros no es simplemente el trabajo colectivo. La minga es ser parte de, y somos parte de esta gran familia de los pueblos y nacionalidades que permite, de alguna manera, recrear día a día. Y en ese ser parte de, también se está mirando en estos dos espacios, ¿no? En el espacio de la asamblea antiminera, en donde hay violencia, ¿no? En donde estamos viendo que hermanas y hermanos de pueblos de Cotopaxi, en estos días, cada vez más fuerte, ¿no? Bueno, ¿qué decir a la gente que no está dentro de estos escenarios, dentro de los que estamos más bien viendo la televisión, en nuestros trabajos, en las ciudades, ¿no? En donde hay una muralla de información, ¿no? De desinformación, más bien. ¿Qué podemos nosotros ahí más bien contarles a aquellas personas que, bueno, dicen, vea, tú chicas, lo que está pasando en la televisión no es lo que está sucediendo realmente, ¿no? En nuestras comunidades en Cotopaxi. Decir a la sociedad ecuatoriana, a nuestros hermanos, hermanas, no quedemos en los relatos construidos. Porque por ahora lo que tenemos en los medios masivos de comunicación, lo que tenemos en muchas veces de actores políticos, de actores económicos, es relatos construidos que utilizan los medios de comunicación, ¿para qué? Para estigmatizar a una parte de la población. Lo que está pasando en Palo Quemado. Imagínense, hay medios que realmente dicen, nosotros somos los violentos, pero son ellos los que están entrando a nuestros territorios, a nuestra casa, con militares, con policías, con instrumentos ilegales. ¿A qué? A amenazar, solo vean. O sea, vean el nivel de violencia que están sufriendo nuestros niños, niñas en estos territorios. Entonces, yo pedir, no crean en los relatos construidos. ¿Qué necesitamos hacer? Conversemos, sentemos, conscientemente vean lo que están viviendo en este momento los territorios que no quieren la minería. Al no querer la minería, lo que está haciendo el gobierno nacional, lo que están haciendo las empresas es declararnos enemigos, construir el relato del enemigo interno. Entonces, ahora están pretendiendo confundir. Ah, estos que están defendiendo el territorio, permiten que entre la minería ilegal. La minería ilegal está con el narcotráfico, con el crimen. Imagínense, es un acto tremendamente irresponsable. Entonces, claro, lógicamente la gente que está atrás de la televisión, ¿qué va a decir? Ah, no, pues entonces hay que combatir la minería ilegal. Entonces, automáticamente construyen, en este caso, estos relatos que son totalmente falsos para las comunidades, para los territorios. Así que invito, seamos sensibles, tengamos conciencia, entendamos, así como ustedes tienen una casa, sea en la ciudad, en el campo, en el Ecuador o a nivel internacional, entendamos que esa misma casa que para ustedes significa hogar con dignidad, asimismo para nosotros, una comuna, un territorio, una montaña, nuestros árboles, nuestras zonas donde hay agua, eso es nuestra casa. Esos son territorios sagrados que nos ha permitido vivir. Así que es exactamente lo mismo, por la cual le invito a ser reflexivos, a tener conciencia como seres humanos que somos. Y en ese escenario, ¿no?, que sabemos que no hay que creer, pues, o sea, la recomendación también es que usted le dice una mentira a alguien y ya rapidito esa mentira va, le cree y además le agrega más, ¿no? Más bien, efectivamente, darse su oportunidad a escuchar, a investigar, a informarse a través de los medios comunitarios, a través de las mismas compañeras, compañeros que están ahí bien dolidos, ¿no? A nosotros nos duele mucho que la violencia esté ejerciéndose en la ciudadanía, en los pueblos, a través de un mercantilismo, ¿no? Que también usted ha sido parte de las personas que dicen, pues, chicas, defender la vida, ¿no?, no defender el mercantilismo. Así es, creo que hay una cuestión que a todos los humanos nos concierne, a todos, a todos, sean ricos, sean pobres, clase media, a los propietarios de las transnacionales, a todos nos concierne. Cuidar la vida, defender la vida, crear la vida. Ahora hay que preguntar, en este momento, a nivel global, la madre tierra ya no da más abasto y hemos consumido la cantidad de tres planetas tierra. Eso no lo digo yo, dice la ciencia. Eso ha generado un impacto negativo que ha desequilibrado, en este caso, la armonía de la madre naturaleza. El efecto inmediato, ¿cuál es? El calentamiento global. ¿Quiénes son los primeros perjudicados en esto? Los primeros somos nosotros, los seres humanos. Entonces, seas pobre, seas rico, seas millonario, multimillonario, en este momento, el ser consciente debe defender la vida. En ese ser consciente, los que estamos en este momento directamente vinculados a estos procesos tan dolorosos de explotación de nuestros territorios, ¿qué hemos decidido? Luchar. Entonces, los otros no pueden ser, pues, miran que estamos luchando, incluso para defender la vida de ellos mismos. Pero los otros siguen haciendo negocio sobre la vida, negocio sobre el páramo, negocio sobre el agua, negocio sobre nuestras minas. Entonces, aquí hay que priorizar, es la vida de la humanidad. Si los otros seguramente estarán planificando otra cuestión, andan buscando otros planetas, ¿no es cierto?, que ya estamos en Marte, están... Pero aquí lo que está garantizado, y lo seguro que todos los miles de millones de ciudadanos a nivel mundial, lo que está claro es que tenemos una sola madre, la madre tierra, y esa casa hay que cuidarla. Y en ese sentido, entonces, dentro de este primer espacio, lo que está pasando, esta posición antiminera, seguramente ya van a salir los acuerdos, los siguientes pasos, para poder sumarnos en el siguiente espacio, que es de los jóvenes que están ahí, también en un espacio paralelo, en donde se va viendo a quienes estamos cuidando, y resulta también que hay un espacio de encuentro de jóvenes, de chicos, chicas, de diferentes pueblos, comunidades. Así es, vamos a esperar que han trabajado en las cinco mesas que se trabajó en ese sentido, sobre comunicación, organización, cómo fortalecer nuestra capacidad productiva, la economía comunitaria, el campesino, ¿no es cierto?, nuestra agenda a nivel nacional, a nivel internacional, estas temáticas que puedan resolverse como resoluciones, digamos, de este encuentro. Y a la vez también escucharemos a nuestros compañeros jóvenes cuáles han sido los mandatos que están sacando de su campamento. Así que estamos en ese camino y vamos a continuar trabajando. Muy bien, pues ya para seguir avanzando, el mensaje a las compañeras y compañeros que posiblemente estén como medios de despistas todavía, pero que hay que hacer en este momento algo urgente también sobre lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? Lo urgente que está pasando en nuestro querido país, nuestro querido Ecuador. Han utilizado el tema de la inseguridad para implementar todo lo que manda el FMI. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser críticos. La derecha que quiere solo negocio, solo ganancia, se han radicalizado. Nosotros lo que queremos y defendemos la vida, los árboles, las montañas, el agua, donde recrea nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que radicalmente defender también aquello. ¿Acaso nuestras montañas son negocio de nadie? Por lo tanto, yo creo importante que tenemos que tomar una postura consecuente con la vida. Y en ese proceso, muchas veces, va a ser dolorosos también esos procesos. Y creo importante que de todas esas lecciones, sí hay que ir trasladando a nuestras siguientes generaciones, los jóvenes que sigan continuando en este camino. Y seguimos con más, Minga. Muchas gracias. Gracias.